Acabamos de llegar, agarramos el mejor lugar, Víctor. Primera fila. Primera fila. Y me di cuenta que hay nieve, al menos que sea jabón. Ah, falsa alarma, sí es jabón. Pensé que era nieve. ¿Lista para la aventura? Mire un sign de acá que decía que podemos comprar los tickets para allá. Ya nos dijeron que sí agarran tarjeta, pero ahí no era eso. ¿Dónde? Tenemos que pagar. Yo ya. ¿Muestro? Tu mechila, ¿no? Estras de México. Ahí está el café también. ¿En serio? No se puede ver. ¿Cómo se puede ver peligroso este tierno, inocente chivo? ¿Ya? Mira ya. ¿Cómo no se va a ver peligroso? Están engolpeando, ira, ira, ira. ¿Cómo se ira, 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 ira? Es ira, pobre tierno. Adivinen que estamos a punto de ver. Un borra. No es para ofender, pero burras. Nos vamos a defender. Oh, meita. Hola, chicos, ya conseguimos el pase. Son cinco dólares. Estamos empezando la ruta. So, nos grabamos ahorita que estamos... Grabamos ahorita que estamos guapos y bellos, porque más adelante vamos a estar todos greñudos y sudorosos. ¿Verdad, venga? Gracias. Un borra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahorita está muy pequeña porque no ha llovido mucho, pero vamos a disfrutar un poco. Y... ¡COME! 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 ¡COME!